¡Suscríbete! 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 para mí 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 ¡Vamos, Wilmer! En la producción de Re ¡Vamos, chicos! Luisito Chay ¡Selé Salud! ¡Nos dudas! ¡Selé Reteñando! ¡Toma rápido! ¡Eborránchate! ¡Vamos, Luis! ¡Ey! ¡Ena! ¡¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba la mano, arriba! ¡Mira, arriba! ¡Alza la mano, alza la mano! 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 ¡Dónde está la gente más alegre? ¡Dónde! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde! ¡Dónde está la gente más alegre! Dios mío, la familia Escuña, ¿dónde están las familias Escuña? Una vez llorando, señores, familia Cárdenas, familia Cárdenas, ¿por qué lloras? Vamos, vamos, señor, oye, oye, Katy, para la familia Arana, ¿dónde está la familia Arana? Que no se dice nada, ¿dónde está su cariño de la familia Arana? Camila Bueno, ¿dónde está su cariño? Ya, ahora, vamos a bailar, señores, ¿dónde están las familias? ¡Cuidado! Vamos, chicos, el frío no para, pero mejor de la cumbia romántica En el mar, en mi ciudad No me alteras en tus falsedades Te quiero más la intimidad Y nos da De que a este bebé Se lo trabas de arruinar, bebida Con tus banderas Se lo trabas de arruinar, bebida Se lo trabas de arruinar, bebida Con tus banderas Con tus banderas Con tus banderas Te quiero más la intimidad Con tus banderas Con tus banderas Con tus banderas Y eso es Mentiras y más mentiras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con tus mentiras? Con tus banderas Y ayer Katsumi Y su barra Y ayer ¿Dónde se va a ir? Y eso es Y eso es Y eso es Y eso es ¡Sensual! ¡Famila Julia! ¡Lama pro para familia Julia! ¡Famila Júlia! 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 y y y y y y y y Vamos a tus maneras, anda vete y déjame en paz No te perdones, aunque ya no podes Vamos a tus maneras, anda vete y déjame en paz Porque por muertes tu marido Vamos a tus maneras, anda vete y déjame en paz Porque por muertes tu marido Porque por muertes tu marido Vamos a tus maneras, anda vete y déjame en paz Gracias, Mariela Alegría Gracias, Mariela Cuálvama Gracias, Mariela Cuálvama Gracias, Mariela Cuálvama Gracias, Mariela Cuálvama ¿Dónde está la chica más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la chica más alegre? ¿Dónde está la chica más alegre? ¿Dónde están en su casa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes tienen más plata? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Dónde está la mujer que toma con su plata? ¿Con su plata de su marido? ¿Tú crees? ¿Puedo atacarte? Eso es mentira Las mujeres no más trabajadoras, luchadoras Siempre salimos adelante Sin que ni hombre nos lo tenga ¿Sí o no? Yo tomo con mi plata Con tu plata Con mi plata ¿No llegas? Yo chupo con mi plata ¿Cómo vas? ¡Cobre y salga bien! ¡Y la fue más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la fue más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La fue más arriba! ¡Ey! ¡Ey! Eso es... ¡Kazumi! ¡Y su banda! ¡Venga más! ¡Muchas gracias! Mi mamá tú Has decidido Yo he decidido Se oí para ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! Se terminó Esta tormenta Ya pasó Fragasó nuestro amor, no logramos sentir Se acabó, se terminó, no estamos inquietando Fragasó nuestro amor, no logramos sentir ¡Chicas, chicas, una burla! ¡Oy, oy, oy! ¿Qué estás haciendo hoy? ¡Los dos arriba! ¡Eso! ¡Los dos arriba! ¡Eso! ¡Los dos arriba! ¡Eso! ¡Los dos arriba! ¡Eso! ¡Rome, doña! ¡Las bebas, las bebas! ¡Las bebas, las bebas! ¡Beguitas! Finalmente, este ciclo, este ciclo ¡Los dos arriba! ¡Eso! ¡Los dos arriba! ¡Eso! ¡Los dos arriba! ¡Eso! Fragasó nuestro amor, no logramos sentir ¡Las bebas! ¡Los dos arriba! ¡Los dos arriba! ¡Eso! Si acabó, se terminó Nuestro amor quedando sofre Ya pasó nuestro amor No logramos ser feliz Si acabó, se terminó Nuestro amor quedando sofre Ya pasó nuestro amor No logramos ser feliz Sí, yo soy Sí, yo soy Sí, yo soy Vamos, vamos, vamos Y la mano para arriba Eso, la mano para arriba Eso La mano para arriba Eso Se cae Sigue, 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 sigue bailando, sigue gozando Siga bailando, sigue el gozando ¿Dónde está la gente de cuidado? ¿Dónde está la gente de cuidado? ¡Alza la mano! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? Vamos a saludar a la pareja del año Panela y Opa Gracias a ellos, estamos presentes el día de hoy Para seguir bailando, seguir los amas En este día muy espectacular En esta noche, dos muchachos Es la ganchocita más Coordinador del escenario, está resbaloso Una trapeadita con su cabeza, por favor A ver, a ver muchachos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dicen! Vamos a ver a mi gente ¡Y ahora! ¡Dicen! ¡Y eso me quita! ¡Sensei! ¡Y eso huequecita! ¡Sensual! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ruizén! ¡Sinvaletía! 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 ¡No te vuelvas conmigo! ¡Sinvaletía! ¡Sinvaletía! ¡Y yo te estoy pagando para esto! ¡Ya lo sé! ¡No te quiero que vuelvas conmigo! ¡No te explico por favor! ¡Vuelve mi amor! ¡Vuelve! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vuelve la mano! ¡Vuelve! ¡Y eso! ¡Familia, espumas! ¡No es más, familia espumas! ¡Familia, espumas! ¡Familia, espumas! Tanto en silencio, mientras yo te veo pasar Vas contando en adelante, cuando yo sufro por ti El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, que te sufro por favor Tres minutos estoy pagando para estar yo a decir Quiero que vuelvas conmigo, que te sufro por favor El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, que te sufro por favor Tres minutos estoy pagando para estar yo a decir Quiero que vuelvas conmigo, que te sufro por favor ¡Familia, espumas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito señoras y señores! ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir el que está tomando! ¡Que está tomando vaso lleno! ¡Dios mío! ¡Saludos! Hay que brindar, hay que tomar en esta noche maravillosa en esta noche espectacular